Gracias, Nole. Muy buenos días a la teleaudiencia de todo el país de desayunos informales. Esta mañana vamos a hablar de la inmunoterapia, que ustedes saben que es la terapia de vanguardia para combatir el cáncer. ¿Es 100% eficaz? No, no lo es. Y hay un grupo de científicos que está trabajando en esto y en muy buena dirección. Y entre ellos, uruguayos del Instituto Pasteur. Y les presento a una joven investigadora, la doctora Sofía Russo, doctora en ciencias biológicas del Pasteur, precisamente, y además docente de la Facultad de Medicina. Así es. Buen día, doctora. Buen día. Gracias por estar. ¿Qué es la inmunoterapia? Bueno, las inmunoterapias en el cáncer es un conjunto de estrategias terapéuticas que apuntan a estimular o a manipular al sistema inmune para que nuestras propias defensas logren combatir al tumor. Y cada vez están teniendo más importancia a nivel clínico. Y una muestra clara de esto es que el año pasado le otorgaron el premio Nobel a la medicina. Exactamente. Al doctor Allison y al doctor Onjo por el desarrollo de anticuerpos que logran bloquear puntos de control inmunológicos, o sea, frenos para la respuesta inmune, que tienen beneficios clínicos en pacientes con cáncer. Pero tenemos problemas, Sofía, y ustedes los han detectado en el Instituto Pasteur y están trabajando en equipo con científicos argentinos en Francia. ¿Cuál es exactamente la dirección a la que ustedes se dirigen? ¿Cuáles son los problemas que han encontrado? Bueno, como tú decías al principio, estas terapias son beneficiosas, pero solamente en un número reducido de pacientes. Alrededor de un 30% de los pacientes tratados con precisamente bloqueadores de puntos de control tienen respuesta clínica, mientras que todo el resto de los pacientes no. Y esto es debido a ciertos mecanismos de resistencia a estas inmunoterapias y nosotros encontramos que una molécula, Toril, que está involucrada en estos mecanismos de resistencia a la inmunoterapia. Y a su vez encontramos que, inhibiendo esta molécula, mediante un inhibidor farmacológico que logramos encontrar, logramos mejorar las respuestas a la inmunoterapia en modelos animales. Esto es muy alentador, Sofía. Tú acabas de decir que está obviamente en fase de experimentación. Hablaste de animales. ¿También se están haciendo algunos ensayos clínicos en humanos o es una etapa posterior? Bueno, específicamente con este fármaco que identificamos, eso es posterior. Primero, hay que analizar a nivel también de animales la toxicidad que puede llegar a tener este compuesto. Y una vez que no se detecten toxicidades, ahí sí se puede ir a fases de ensayos clínicos. Lo curioso de todo esto, que tus colegas, el doctor Gil, la doctora Segovia, viajaron a Francia y encontraron un poco esto en función de los trasplantes y del rechazo que muchas veces genera un órgano cuando se produce el trasplante, ¿no? Claro, la historia de esta molécula surge de estudios en trasplantes, en donde la expresión de esta proteína evita el rechazo a los trasplantes. Pero en cambio, a diferencia de lo que es un contexto de trasplante, en el cáncer nosotros queremos que nuestro sistema inmune logre identificar a las células tumorales y las elimine. Por lo que esta molécula que es inmunorreguladora sería perjudicial para esta respuesta antitumoral. Por lo que inhibiendo esta molécula se logran beneficios a nivel de animales en cuanto al rechazo del tumor. Me consta que en esta fase de investigación ya han hecho publicaciones en revistas científicas muy importantes, Sofía. ¿Sí? Sí. Hace unas semanas nomás se publicó todo este trabajo en una revista muy prestigiosa a nivel internacional, que es la revista Cancer Cell. En Estados Unidos. Nunca nos gusta generar expectativas, obviamente, pero estamos hablando de un trabajo que están realizando ustedes en el Pasteur, que va a llevar años. Esto está claro, ¿no? Sí. Tú tenés la misma impresión y tus colegas también del instituto. Sí, en caso de que todo vaya saliendo bien, puede ser que alrededor de unos 5 años se pueda empezar a hacer ensayos clínicos. Pero eso es difícil de probar. Claro, claro. De cualquier manera hablábamos antes de la entrevista, oncólogos muy prestigiosos que nos han visitado, han hablado de resultados, claro, tú decís parciales, hablaste de un 30%, de la inmunoterapia, obviamente, con respecto a algunos tumores, por ejemplo, pulmón, por ejemplo, melanoma, ¿no? El cáncer de piel, digamos. Eso no quita que los resultados, de cualquier manera, sean parciales. Claro, claro. El efecto en los pacientes que logran responder es muy bueno. Es muy bueno. Mucho mejor que otras terapias, pero el problema es que solamente un porcentaje de los pacientes tratados responden. Por lo que lograr identificar qué pacientes son los que van a responder a las terapias va a ayudar a racionalizar el uso de estas terapias, porque son de muy alto costo. ¿De alto costo? Sí, son de altísimo costo. Entonces, lograr identificar qué pacientes son los que van a responder también va a ayudar a racionalizar las terapias para únicamente darle la terapia a las personas que sí van a responder al tratamiento. Muy bien. Doctora Sofía Ruso, gracias por la presencia. Felicitaciones a todo el equipo. Ayer lo hicimos con el doctor Gil, con la doctora Segovia. Es fantástico, es un orgullo para el Uruguay que ustedes desde el PASTER estén realizando este tipo de investigaciones nada menos que para combatir el cáncer a través de la inmunoterapia. Y los vamos a tener muy a menudo, porque vamos a querer seguir y la teleaudiencia también todo este proceso de investigación. Felicitaciones en serio. Bueno, muchas gracias y gracias por la invitación. Al contrario, un placer realmente de enorme importancia, entonces esta investigación del PASTER que ustedes acaban de ver y escuchar. Damos vuelta a la página, nos vamos al...